Hola a todos bienvenidos a este vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 5 transformaciones lineales y bueno pues este ya en el vídeo pasado estuvimos observando cómo demostrar si una transformación realmente se puede decir que es una transformación lineal o no tomando en cuenta las características o propiedades de las transformaciones lineales que ya habíamos visto en el primer vídeo de este tema estas tres características les dije por ahí una tarea que era esta precisamente muestra que la transformación de el polinomio de grado 2 se hace la transformación a una a un espacio vectorial de matrices de 2 por 2 definida como transformación del polinomio igual a transformación de ax cuadrada más bx más c es igual a la matriz cuadrada de 2 por 2 a b menos b c es una transformación lineal entonces aquí lo que tenemos que hacer es algo muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada el vídeo pasado tenemos que demostrar que esta matriz es una transformación lineal de este polinomio como bueno pues nuevamente tenemos que remontarnos a estas tres características o propiedades para poder corroborar para poder en este caso afianzar si es una transformación lineal o no es una transformación lineal entonces lo primero que voy a hacer es precisamente utilizar precisamente la primera que nos dice que la transformación del vector vector 0 de un espacio vectorial nos tiene que dar exactamente igual al vector 0 de el otro espacio vectorial entonces si yo hago la transformación del polinomio que dice que es igual a la transformación de 0x cuadrado más 0x más 0 ok esto dice que tenemos que acomodarlo de esta forma a b menos b y c tenemos a b y c entonces podemos colocar aquí a vale 0 b vale 0 c en este caso bueno aquí nos dice que es menos b menos 0 el 0 no tiene digamos signo ni es positivo ni es negativo por lo tanto sigue siendo un 0 y c en este caso también contiene un 0 y por lo tanto para esta primera propiedad concluimos que efectivamente corresponde al vector 0 de el espacio vectorial en matrices de 2 por 2 entonces esta primera propiedad esta primera característica vemos que si la cumple ahora la segunda y la segunda y la tercera características las vamos a tratar de unir o unificar en una sola de tal forma que tengo que la transformación de dice por ahí la regla que u el vector u más el vector v tiene que ser igual a la transformación del vector u eso es lo que dice la segunda propiedad para ello voy a denotar que p de x es igual a x1 perdón a 1 x cuadrada más b 1 x más c 1 que sería en este caso un polinomio de segundo grado y vamos a denotar a q de x que va a ser igual a a 2 de x cuadrada más b2 de x más c2 y vamos a denotar a alfa que pertenece a los números reales si en este caso alfa pues representa cualquier número real luego dado que el polinomio más la multiplicación de alfa por q y aquí es donde digo que les vamos a unificar la segunda y la tercera propiedad va a ser igual a p de x más alfa por q de x entonces vamos a colocar aquí precisamente el polinomio ya unificando digamos tanto a los dos polinomios p y q de x y alfa en este caso como el número real pues vamos a tener como resultado que es a 1 más alfa por a 2 y esto es para x cuadrada más b1 más alfa por b2 esto es para x más c1 más alfa por c2 y aquí bueno pues tenemos ya podríamos decir que el polinomio ordenado de tal forma que dice que es a x cuadrada más bx más c es básicamente lo que tenemos hasta ahorita pero aún nos falta detallar algo más entonces voy a quitar lo que tengo aquí arriba vamos a recorrer un poco esto que tenemos acá para que podamos trabajar con lo demás entonces vamos a ver se tiene que la transformación de p más alfa por q va a ser igual y aquí vamos a tomar en cuenta obviamente a la matriz que tenemos acá que dice que es a en el primer elemento en el a11 y a corresponde a esto a1 más alfa por a2 luego b está dado por esto b1 más alfa por b2 ok luego menos b sería precisamente voy a colocar el menos alfa por b2 y por último nos dice que el componente c que es el 2,2 sería c1 más alfa por c2 ¿si? esa es digamos que la fórmula de transformación y bueno pues obviamente a la hora de operar y bueno aquí nada más tendríamos que operar precisamente este signo negativo perdón este signo negativo que va a cambiar todo lo demás que nos quedaría a1 más alfa por a2 aquí tendríamos menos b1 menos alfa por b2 y c1 más alfa por cero ok ok esta digamos que es parte de la transformación lineal que tenemos ahora nos dice la propiedad que si tenemos esta operación de la transformación de p más alfa por q podemos hacer la separación si ustedes observan tenemos los componentes con sumas o con restas es lo mismo podemos hacer la separación de la siguiente forma voy a colocar aquí a1 b1 menos b1 c1 como una matriz más la otra matriz sería alfa por a2 sería alfa por b2 acá sería alfa por perdón menos alfa por b2 y aquí ya teníamos el cambio de signo menos alfa por b2 y el otro que tenemos alfa por c2 si si yo hago la suma de estas dos tengo a1 por perdón a1 más alfa por a2 quedaría lo que tengo en este elemento b1 más alfa por b2 quedaría lo que tengo aquí menos b1 más menos alfa por b2 quedaría lo que ya tengo acá y c1 más alfa por c2 quedaría lo que tengo acá es decir hice digamos lo inverso que haría yo en la suma o diferencia de matrices ok aquí lo que hice bueno pues separar precisamente estas dos matrices para poder después hacer digamos que o extraer precisamente esta otra matriz bueno el componente en este caso de número real y para ello bueno pues tengo a1 b1 menos b1 y c1 más como alfa está presente en todos los elementos de esta otra matriz puedo sacarla como un digamos término semejante y bueno pues ya de aquí nada más coloco a2 b2 menos b2 y c2 y observen como demostré precisamente la segunda propiedad que es la segunda y la tercera si ustedes observan hice la suma de ambos polinomios lo hice en la transformación y obtuve que es la transformación de el vector 1 más la transformación del vector 2 utilizando también en este caso alfa el parámetro en este caso la constante que va fuera de este precisamente esta transformación entonces hice estos dos pasos en uno solo y bueno si ustedes observan tengo la separación de ambos alfa está fuera y lo había yo incluido aquí dentro de de las operaciones desde el inicio lo cual quiere decir si nosotros lo vemos aquí esto es igual a la transformación de p más alfa por la transformación de q que es lo que tenemos precisamente acá la transformación de p más y aquí ya estoy incluyendo alfa por la transformación de q que es precisamente la otra característica o propiedad que teníamos que comprobar entonces si ya comprobamos que el vector en este caso es 0 nos da también un vector 0 como respuesta y ya comprobamos también la segunda y la tercera propiedad que dice que la transformación de p más alfa por q es lo mismo que la transformación de p más alfa por la transformación de q entonces ya estamos digamos demostrando que efectivamente esta transformación si es una transformación lineal si eso es básicamente lo que teníamos que hacer para poder demostrar ok bien pues eso es todo por este video y bueno pues espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima